Pero no os preocupéis porque la semana que viene tendremos ya participantes y empezaremos nuestra tercera fase. Y la semana que viene también tendremos un montón de canciones y entre todas ellas te vamos a decir que estrenaremos el último vídeo de Madora. No os perdáis el último vídeo de Madora ni os perdáis el último vídeo que tenemos para hoy. Lo nuevo de los Queen que por cierto vendrá a España muy pronto, concretamente a Barcelona, Madrid y Marbella. Lo último que hicieron en directo fue su actuación en el río de Jariño en enero de 1985. En lo que al vídeo de hoy se refiere es un tema que pertenece a la banda sonada de la película Highlander. Lo tenemos hoy para cerrar el programa y para decir simplemente eso que hasta el próximo miércoles. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.